Muy buenas tardes, gracias por la invitación a este recinto a la Academia Nacional de Medicina de México para presentarles este tema llamado Plan Estratégico para el Abordaje del Infarto Cerebral en México. Todos sabemos la importancia de la enfermedad vascular cerebral, en particular del infarto cerebral. Es la segunda o tercera causa de muerte en todo el mundo y cada dos segundos está ocurriendo un evento vascular cerebral. Dos terceras partes de estos ocurren en los países emergentes. En México se encuentra entre la quinta y la sexta causa de muerte y aproximadamente hay 230 pacientes por cada 100.000 habitantes en la población por encima de los 35 años y en términos generales en el país habemos alrededor de 40 millones de habitantes con esta edad. De tal manera que cada año ocurren 90.000 casos de enfermedad vascular cerebral, la gran mayoría de infartos cerebrales y según las estadísticas nacionales en un año el 30% habrá muerto por esta causa. De tal manera que efectivamente hay alrededor de 30.000 casos de muerte por año. Un tratamiento muy importante que disminuye la discapacidad porque los otros 60.000 viven con discapacidad, algunos mayor, otros menor que les permite hacer actividades de la vida diaria, pero los pacientes que reciben tratamientos oportunos pueden tener mayor oportunidad de no tener una discapacidad funcional y en nuestro país el 1% solamente recibe un tratamiento de trombolisis. Si reunimos a los hospitales con mayor experiencia y sobre todo con mayor capacidad de recibir pacientes en la etapa aguda, podemos llegar hasta un 7% de promedio nacional. Aquí tenemos las cifras que acabo de mencionar. La Organización Mundial de la Salud menciona a la enfermedad vascular cerebral, en particular al infarto como la segunda causa de muerte y como podemos ver las enfermedades no transmisibles, son cada vez más prevalentes y más importantes como causas de muerte. En nuestro país en el 2016 hubo 34.000 casos de mortalidad, son cifras muy similares a las que mencioné previamente. Sin embargo, el reto está enfrente porque la enfermedad vascular cerebral isquémica es una enfermedad que ocurre en gente adulta y la pirámide poblacional que todavía tiene una base amplia se va a estrechar y como vemos en las predicciones para el año 2050, tendremos cada vez más población por arriba de esta edad y por lo tanto nuestro número de sujetos que tendríamos que atender con una enfermedad isquémica aguda es mayor. El índice de envejecimiento está a la alza, como pueden ver en la gráfica, así que es un reto próximo y tenemos que afrontarlo. ¿Cómo afrontar un reto de este tipo? Bueno, una forma de hacerlo es crear una experiencia que permita en forma multidisciplinaria formar un plan, un plan estratégico. De tal manera que un plan pretende crear un acuerdo entre los profesionales de la salud, personal académico y las autoridades de salud también del gobierno sobre el panorama de una enfermedad, establece prioridades y elabora un plan de trabajo para lograr objetivos a corto y a largo plazo con beneficio para la población. Y esto ya ocurre, tenemos planes para las enfermedades no transmisibles creados por la Organización Mundial de la Salud, la OPS también. Tenemos ejemplos regionales muy interesantes como el de Europa, donde se reúnen las asociaciones médicas y académicas para crear un plan de acción a nivel europeo. Y en el caso particular de América Latina, destaco el rol o el papel que han ejercido los médicos y los académicos y el gobierno en Chile, en donde hay un plan de acción desde hace ya algunos años, que establece paso a paso el plan para reducir la discapacidad y atender a más pacientes con infarto cerebral. El plan estratégico para el abordaje del infarto cerebral se origina cuando en el año 2015 hubo una reunión que nos pareció muy interesante de varios colegas junto con el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y que organizó en forma tripartita con la Academia Mexicana de Ciencias y el CONACYT una serie de debates que llamaron desafíos para la salud pública. Y ahí surge una serie de necesidades, visualizamos aspectos más allá de los aspectos teóricos médicos, sino aspectos de financiamiento, de factibilidad, de planeación y creo que ahí pudo haberse originado la idea de crear un plan estratégico para esta enfermedad. Después tuvimos varios foros del 2016 al 2019, donde hubo la participación de los gobiernos de los estados de la República donde ocurrieron estos foros, participó el Consejo de Salubridad Nacional, también hubo líderes académicos que hablaron sobre el tema y nos permitió escuchar en forma muy diversa las opiniones bajo diferentes ángulos, diferentes ópticas y nos permitió tocar inclusive la puerta de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Salud para también conocer la parte normativa. En el año 2018, de alguna manera, el sistema de gobierno en esa época se sensibiliza sobre el tema del infarto cerebral, aparece ya la enfermedad vascular cerebral como una enfermedad catastrófica y en lo que antes era el seguro popular aparece ya un presupuesto, aunque parcial, para los métodos diagnósticos de esta enfermedad. Y eso pues era simplemente un pequeño paso de todo un camino que tenemos que recorrer. También aprendimos que en el país existen legislaciones para la parte médica, que por ejemplo hay una norma oficial mexicana para el tratamiento y control de la diabetes, una norma oficial mexicana para el tratamiento y control de las dislipidemias, para la hipertensión arterial y no hay una norma para la enfermedad vascular cerebral o para el infarto cerebral y creemos que es importante también participar en la creación de un documento de este tipo. Pero casi al mismo tiempo, esta inquietud, pues realmente no era una inquietud local, sino una inquietud internacional, porque en el año 2018 la Organización Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral tiene en el foro de las Naciones Unidas una disertación donde habla del tema y las conclusiones fueron que las enfermedades no transmisibles son claramente, representan claramente la carga más importante desde el punto de vista de costo y mortalidad en todo el mundo y que están principalmente representadas por la enfermedad isquémica al miocardio y la isquémica cerebral y que estas dos representan un reto para todas las naciones. Más en particular porque se reconoce una gran disparidad en el tratamiento de esta enfermedad entre los países. El costo es enorme, hay limitaciones físicas después de sufrir un infarto cerebral, limitaciones cognitivas y por supuesto socioeconómicas. Y solamente en el año 2016, 116 millones de años vividos con discapacidad sumó la enfermedad vascular cerebral en todo el mundo. De tal manera que en esta reunión en el año 2018 se establecieron tres dominios de trabajo para mejorar el entorno de la enfermedad vascular cerebral en todos los países. Primero, nos pidieron mejorar el conocimiento de sus factores de riesgo, signos tempranos y sus consecuencias no sólo en la población general y en los médicos sino también en los organismos de gobierno. Mejorar el acceso e implementación de los servicios de atención en los diferentes niveles y también mejorar los planes o crear los planes estratégicos para la atención de esta enfermedad. Y algo muy interesante es que las enfermedades vasculares cerebrales, inclusive el infarto cerebral mismo, no aparecían dentro de las enfermedades neurológicas al interior de la clasificación internacional de las enfermedades y no fue hasta la reciente versión número 11 que se separan de las enfermedades cardiovasculares y aparecen dentro de las enfermedades neurológicas. Esto con la intención de diferenciar las enfermedades vasculares cardíacas de las cerebrales, permitiendo que también los planes estratégicos sean diferenciados y que haga planes para el manejo de una enfermedad, pero también planes específicos para el manejo de enfermedades cerebrovasculares y que eso permita aumentar la visibilidad del padecimiento y también permita la generación de planes que permita haber mayor recurso para su atención. De tal manera que con esta experiencia se crea un plan estratégico para el abordaje del infarto cerebral, que ahora llamamos 2020-2030, en el cual aparecen diferentes temas muy importantes y que tuvimos la fortuna de ser elegidos para la edición próxima de obra médica por parte de la Academia Nacional de Medicina. Esto fue en el concurso reciente en el cual fuimos acreedores a dicho premio. Este plan estratégico incluye temas, primero plantea objetivos, cuál es su alcance, indicadores, aspectos epidemiológicos de normatividad, la importancia de la educación, de la atención prehospitalaria, de la creación del código ICTUS, de cuáles son los requerimientos hospitalarios y los diferentes niveles de atención, qué tipo de hospitales o clínicas debemos de crear, la importancia y cómo lograr la trombolis intravenosa, la trombectomía, cuáles son los requerimientos en estudios de imagen, la importancia de llegar a áreas rurales a través de teleictus, la importancia de la definición etiológica, cuáles son los estándares de manejo, cuál es la prevención secundaria y la importancia de ella llevar a la rehabilitación a los pacientes, el uso de escalas neurológicas y evidentemente también el evaluar la calidad de atención. El objetivo del plan estratégico para el abordaje del infarto cerebral pretende entonces favorecer la atención médica oportuna e integral para el infarto cerebral en todo el territorio nacional, inmerso en un sistema de capacitación, acreditación o certificación y monitoreo de indicadores de calidad entre el personal de salud y los hospitales. Y los objetivos particulares pretenden primero visualizar el ictus como una emergencia médica de alta prioridad, promover el código ictus o un código de alarma neurovascular aguda y crear unidades correspondientes, incrementar el tratamiento de recanalización neurovascular, determinar la etiología, reducir discapacidad y letalidad del infarto cerebral, mejorar la prevención secundaria y el apego al tratamiento, aumentar la accesibilidad de la rehabilitación y extender la cobertura en todo el territorio. Los indicadores son entonces los siguientes, en forma resumida hay indicadores para la etapa prehospitalaria, la etapa hospitalaria, la poshospitalaria y a largo plazo y podemos resumirlas en indicadores de conocimiento en la población, del porcentaje de pacientes que reciben tratamiento en ventana de tratamiento, también tener un número particular de hospitales acreditados con unidades de ictus, mejorar el porcentaje de definición etiológica, tener un seguimiento a largo plazo, rehabilitar pacientes y crear un registro nacional que permita también analizar costos beneficios. En forma muy particular y solamente hablaré de dos o tres aspectos del plan estratégico por imposibilidad de tiempo para cubrir todos, es primero que el reconocimiento de los síntomas y la atención prehospitalaria es muy importante porque es el primer eslabón de la cadena y en ese sentido, desde el año 2016 hemos trabajado con el sistema de la numeración de emergencia 911 para favorecer la capacitación de quienes contestan el teléfono y despachan a un paciente o llaman a una ambulancia en la sospecha de un infarto al miocardio pero también a un infarto cerebral, eso permite reducir los tiempos que ya han sido inclusive evaluados en diferentes series médicas en el país para la llegada a un paciente en la etapa aguda a un hospital. Por otro lado, el plan sugiere, como lo han hecho otros lugares del mundo, otros países, la acreditación hospitalaria en por lo menos tres niveles, el primero podría llamarse centro de atención básica, el segundo un centro de atención primaria y el tercero un centro de atención integral o de alta especialidad delictus. En este sentido, la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerral inició una acreditación básicamente académica y basada en la experiencia de sus registros y acreditamos a 30 hospitales como centros de atención primaria delictus en el año anterior. Ojalá estas acreditaciones puedan ser llevadas a cabo a través de instancias académicas de mayor peso como la misma Academia Nacional de Medicina y en conjunto con asistancias oficiales como el Consejo de Salubridad General o inclusive la Secretaría de Salud. Los centros de atención primaria delictus incluyen entonces un acceso a servicios diagnósticos elementales con laboratorios, electrocardiograma, tomografía y ultrasonido de vasos de cuello, hay acceso a enfermedad personal médico que no necesariamente es neurovascular, hay una capacidad de hacer trombosis intravenosa y hay un acceso a una unidad de ictus o equivalente, hay un trabajo multidisciplinario, hay posibilidad de iniciar rehabilitación y de tener terapias de prevención y de cambios de vida. Esto habitualmente tendría una cobertura regional. En un nivel más inferior habría centros médicos que tienen acceso a trabajadores de la salud y acceso variable al personal médico con servicios obviamente más limitados de diagnóstico que permite en algunos casos hospitalizar o referir a hospitales de mayor capacidad y mayor especialidad, identificar a pacientes de riesgo pero también crear medidas de prevención primaria con una cobertura más comunitaria. Y por último obviamente los centros de atención integral o los centros de alta especialidad que incluyen además de todo lo mencionado unidades de ictus con personal bien capacitado, con personal con entrenamiento neurovascular, capacidad de trombolisis pero también capacidad de intervención endovascular y neuroquirúrgica con especialistas en la rehabilitación, con acceso a programas comunitarios y con una cobertura más regional. En el plan estratégico también incluimos aspectos de tratamiento de trombolisis intravenosa o de trombectomía en los estándares de manejo y solamente en ese sentido no voy a mencionar lo importante que es tres intervenciones, la creación de unidades o áreas de atención especializada llamadas unidades de ictus, la importancia de la trombolisis intravenosa y obviamente de la trombectomía a raíz de la información más reciente. Los tres tienen nivel de evidencia 1 y deberían de estar en los centros de alta especialidad del país. Pero hay que empezar por alguno de los tres y la recomendación es empezar por la creación de áreas de entrenamiento con unidades de ictus, con monitoreo, con enfermería especializada, con manejos básicos para evitar la broncoaspiración, para evitar la trombosis venosa periférica, es decir, el manejo adecuado médico y eso es importante porque todos los pacientes son elegibles para recibir este tratamiento y el número necesario a tratar para poder tener o prevenir una incapacidad es de 10, que por cada 100, perdón, por cada mil pacientes tendríamos beneficiados a 100 de ellos. En cambio, la trombolisis intravenosa que tiene un número necesario a tratar inclusive por debajo de 9, en el cual es elegible solamente el 15% en el mejor de los casos de la población con infarto cerebral tendría un beneficio por cada mil sujetos de 22 y la trombectomía, que es un tratamiento también de nivel de evidencia 1, como tiene un grupo de beneficio más pequeño porque requiere una selección más estricta de los sujetos, tiene entonces un beneficio de 6 por cada mil. Entonces hay que empezar a equipar nuestros hospitales y a tener centros de atención integral con capacitación médica. Algo importante para mantener estos niveles de atención de calidad es tener controles internos en donde a través de nuestros indicadores podemos nosotros mejorar progresivamente. El control de calidad ya está dentro de nuestros sistemas de salud y es muy importante tenerlos en forma oficial y ojalá esto se lleve a cabo en particular para el manejo del infarto cerebral en el país, como ya ocurre en otros países en América Latina e inclusive en otras partes del mundo. Y un reto a vencer es la inequidad. Claramente nuestro país es un país con un mosaico de oportunidades desde el punto de vista socioeconómicos, pero también ocurre eso en Asia, en América Latina, en Europa del Este, de tal manera que es una situación muy común y es un reto que todos tenemos como tarea que vencer, ya que hay variables como el desempleo, el nivel educativo, el aspecto económico que influyen, no solamente en la ocurrencia de un evento vascular cerebral sino en la recurrencia también del evento. Y una forma de hacerlo en forma económica es utilizando las telecomunicaciones. En Nuevo León iniciamos apenas hace un poco más de un año un programa llamado Teleictus que da asesoría y tratamiento trombolítico al medio suburbano y rural y va a permitir optimizar también la referencia a tercer nivel a través de una comunicación entre un centro básico y un centro primario delictus y posiblemente una selección más específica para un centro de alta especialidad. Y por último todos somos parte de un equipo, todos recibimos la encomienda de prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles, son un reto para la salud, un reto no estacional y mi área de experiencia es esta, la enfermedad vascular cerebral, sumemos y ofrezcamos nuestro trabajo para lograr los objetivos todos. Muchas gracias por su atención.